Hola, hola pescadores. Hoy quiero traer un video diferente, ya que estoy acá en la sala de la casa, me vienen a traer de fondo todos los equipos para la filmación y eso. Entonces, el día de hoy, pronto están viendo un video de cómo limpiar las varas cuando uno llega a pescar, y les voy a mostrar hoy qué pasa cuando uno llega a pescar y se encuentra con todo el desmadre que uno deja, que me cogió tarde ahí en Dania, me cogió de noche, no puedo organizar como siempre hago, yo se lo voy a enseñar mi bolso, cómo lo organizo, los pasos que hago y esas cosas, así que me dejen las, si tienes alguna pregunta, me la puedes dejar en los comentarios de la descripción, me pueden decir, Raúl, mira, esto cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro, por qué haces esto, por qué hace lo otro, eso es importante, así que se lo voy a estar dejando, miren, me preguntan lo que haga falta y ahí lo estaré respondiendo lo que necesiten, entonces vamos a virar un poquito la cámara hacia abajo, para que puedan ver un poquito más, entonces, me van a venir sentado acá, entonces, en mi bolso, que hubiese la marca que sea, como siempre digo, ese es el punto, ese es un, ya tengo papel, pues en caso de que necesito limpiarme las manos, acá tengo afuera los plomos, que los tengo en una bolsa, aparte del plomo que tengo adentro, siempre tengo plomo afuera, para poder agarrar rápido, y tengo siempre un paño, por eso se calma las manos, siempre son cosas al seso rápido, que es lo que debo de tener ahí, entonces, como van a ver, miren el desastre, queda aquí formado, de ahí, entonces, estos son los carretes, con los que fui a pescar a él, que siempre yo cojo y le pongo en un, con esto, los pongo en una bolsa, no hay necesidad de estar engrasándolo todos los días, no hay necesidad de eso, vamos un poquito para acá, no hay necesidad de eso, pero, yo lo que hago es que con un paño, lo voy pasando, siempre queda su boberilla y eso, y eso y con eso, uno lo pasa, o sea, desde el día anterior, es una pasada, no hay que pasar el aceite y grasa, nada, simplemente es una pasada que uno le da y ya está, entonces, pues voy a, o sea, para que se vea limpiecito, que no hay nada, pues hace poco le di mantenimiento, voy a poner la vanilla, lo voy para atrás, lo voy a montar en el bolso, en su bolso respectivo, lo guardo, y ya entonces, una vez que tengo eso guardado ahí, ya está en su bolso, lo tengo acá, pasamos para el otro, el otro carrete, que utilicé ahí, el finol este que utilizo yo, esto es un finol 8000, si no me equivoco, ya estas series creo ya no las producen ya, entonces, déjame, cortarle un poquito también, este es corta uñas que yo siempre utilizo, ves que lo tengo siempre exceso directo, acá, tengo acá esto, esto se ve, yo lo que hago es que le corto siempre el inicio ese, el inicio ese, yo se lo corto, pues siempre se, después, en el sitio siempre el chequeo, pero por lo general, miren acá, ves, ves la torcedura que tiene, eso es bien importante, ves la torcedura que tiene eso ahí, eso por ahí, va a partir, entonces, yo, ves, esa torcedura que están viendo ahí, yo cojo, miren bien, bien para que vean, ya eso por ahí, voy a partir, yo pico ese pedazo, y, busco, esta piececita, ves, esta red, la gran mayoría tienen esta piececita, entonces ahí, cuando yo quite el nylon, que lo termine en roscar, eso para que no se da a dañar, yo lo paso, por la piececita esta, ¿ves? y ven como quedó caballero, y ahí, ya ahí no se vaya, esa piececita que tuve en la bobina es para eso, montas el nylon, te queda ahí, y te quitaste de preocupaciones, como siempre digo, pañito hume, o sea, que le pasas por, para quitarle lo que pueda haberte quedado el sal de ahí, eso es importante, eso caballero, esto, yo sé que es más atajoso, pero es la única forma que los carretes te duren años, o sea, mira como estaba todo arañado eso, ya todo conmigo, de todas las peleas que ha tenido, ya, entonces, uno lo va, lo va limpiando, ya como uno lo va engrasando, el mantenimiento es este, pasarle el paño, y yo siempre, como ven, yo le quito la pata, la pongo en reversa, la pongo así, que me gusta conservar, y, yo tengo aquí la otra bobina, ¿ves? de este carrete, que es para en caso de, de alguna eventualidad, mira, esto ha tenido el plomo, que lo he echado ahí, uno lo está recogiendo, lo pone como quiera, pero después tiene que ir a la casa, y, ok, organizar todo esto, entonces, estos plomos van en su ubicación, que los voy a mostrar, ahora, este es el otro, el otro carrete, el otro pen, que ayer por la noche, me pasó, como ven, con el siguiente aquí, uno de los, de los lanzuelos del sabí, que se me enganchó ahí, y ahora tengo que quitarlo, entonces, ya de noche, ya no se veía ya nada, y, bueno, ya me cortará ahora mismo, entonces, ve, quitamos acá, y ya lo hemos quitado, que ayer, en la noche, era dificultoso, ya, uno no veía nada, y dice, bueno, ¿a dónde va la casa? Lo quito, la, 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 la bolso, esto siempre guardo, su bobina, que este es un 12 libras, esto es lo que tiene un 12 libras, y aquí está un 30 libras, que es el que utilizo yo, entonces, mira, el desmadre que tengo formado ahí, que ahora vamos a recoger eso también, entonces, estos carretes, este, por ejemplo, que es un carrete muy viejo, este es un carrete muy viejo, esto es un, por aquí, un pen, un pen, 7500 SS, como voy a estar viendo ahí, esto es de la, se ve con él, tatarabuelo, 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 bien bueno, este carrete lo traje de Cuba, o sea, es muy bueno este carrete, entonces, ya aquí, y estos sistemas no traían, como lo enseñé en el anterior, que traían para montarle la, el nail, o sea, no tiene para eso, simplemente, y ve, estoy tocando el nailo, y estoy sintiendo, que está arañado, eso uno lo hace siempre, antes, antes de tirar, ya me revisa por acá, porque veo también, no, porque cuando uno va pescando y eso, siempre se va arañando, eso es siempre bueno, revisar la línea, antes de, ¿sabes? está revisando, mira aquí a ver, aquí lo sentí, como pueden ver, como pueden ver, la cámara no corta bien el detalle, eso está dañado ahí, ¿qué hago yo? corta uña, que usted conoce, o cuchilla, o lo que tenga, boom, ya, y lo cortaste, y ya, así, te evitas, que puedas perder la pieza, cuando vas a tirar, porque sabes que eso está ready, y es directamente, coger, llegar, montar, y tirar, y eso siempre es bueno, es revisar, revisar el carrete, para que no haya casualidad, entonces, en el bolso, como siempre yo tengo la otra bobina, siempre tengo en cada bolso mío, por lo general, hay otra bobina, lo único que me falta es para este pen, es el único, para el pen, es de 1500, es el único que me falta la bobina, y evidentemente tengo un bolso más grande, para poder ponerse, porque es bien cómodo, pero ese carrete, o sea, la bobina que le pondría sería de, de hilo, o sea, el brain, para en caso que fuera a cogerlo, para pescar, para hacer las pescas que voy a hacer con, con los lures, y los señuelos, y la rapala, como eso lo haría, o sea, este es de madre, este es carretico, que tengo yo para coger esa tina, como voy, este es carretico que tengo, que veo, lo que son muy igual, las balas como es, siempre van a un lado, ellos van a otro, estos carreticos me han salido de oro, buenísimo, 30 dólares le costó, y para coger carne, es bien bueno, y para coger que va a pescar en agua dulce, también se lo recomiendo, que es bien bueno, este es de madre, que tengo acá, esto, esto, que son los ciclos, que normalmente se cogen, para preparar los snacks, y esas cosas, yo lo tengo preparado, o sea, yo lo cojo, para, para, ahora yo, preparo las cosas, que todo, veniendo todos los nylon, y que las cosas, veis que son una pila, pero todo, lo voy a poner en uno, en uno, para evitar, que se forme un desmadre ahí, y, y, y estar complicado, entonces aquí, por ejemplo, acá, pongo esto para aquí, pongo esto para acá, esto es un azuelito, que estaba, sorteando el canal, que aquí lo pueden ver bien, entonces, esto, déjame recoger, esto acá, entonces, yo veis que tengo aquí, los plomitos chiquitos, y con un lado, estos plomos grandes, el plomo que ver, que se enseñe, que ahorita me había encontrado, o sea, que los tenía arriba por ahí, veis, yo los pongo aquí, entonces, acceso rápido, de que quiero recoger, o lo puedo recoger por atrás también, y los puedo hacer, entonces, esto es tarea, para otro momento, se metió, ahí viene el vino de fábrica, así, un azuelo entre el otro, eso tarea, para otro momento, sacarlo, con calma ahí, que no se va a dañar el gavilán, ve, ven caballero, como, ves, esto yo lo voy cortando, en dependencia más de falta, porque, me hizo de falta renal, estaba con un momento corretaje, y bueno, yo no me perdí tiempo en eso, por eso hago eso, ves, o sea, aquí, ves, ves que hay muchos como eso, que, que le fui haciendo eso, entonces, ya, tengo aquí montado, ya lo he limpiado, hay otro por aquí, que esto es bien, también, este es el momento, este es el momento en la casa, caballero, bien importante, porque tienes todo, estás organizando todo, todo el desmadre que hiciste, en la pesca, la estás resolviendo ahora, ok, para no perder tiempo, eso, yo hago todas estas cosas, se hacen aquí, en, en la casa, se hace todo esto, para no perder tiempo, entonces, este es el señorito de aquí, esto va para acá, vamos a empezar a chequear este, mira este también, que tiene la, el renal este, ya le quite eso, boom, le quite esto también, entonces, ya hay que, salimos esto ya, vamos a ir al otro lado, vamos a ir chequeando, que nos encontramos por aquí, este otro nailito más, este es un guante que tengo yo, ok, estos son, estos son las bobinas, boya, perdón, boya, estas boya, ya las compré, esto es que, es de, creo que en Nostradayla, porque acá en Miami, no las hacen, esto fue donde las compré, esto fue en el 2018, que las compré, a, a ver si yo la, la, la página, bueno, ahora me acuerdo, yo sé que la compré en otro estado, porque aquí en Miami y Florida no las venden, yo siempre me quedé con la orden, en mi caso que necesitara más, sacarla, ya que estas boya, que son de madera, que son bien, 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 bien buenas, estas boya de madera, como están viendo, esto va a poder pasarlo para la cojinúa, o blue running, le pasa con la boya, aquí iría tu línea principal, o, o reinal, o puedes poner acá, independencia a la voz, si quieres, porque te queda de una manera o de otra, así para que rompa más, aquí enganches tu presilla, de nylon la vara, y lo tiras, y acá, montas tu presilla, tu presilla con el reinal o líder, y tienes la chispita atrás conectada, entonces, puedes hacer eso, la ventaja que te da, son bien buenas, esto es madera, no hay casualidad, por eso siempre las consejo, porque yo, los blue running, los cojo así ahora, cuando empieza la temporada, los agarro así, y ahí está, he encontrado otro plumito, un par de plumos por aquí, ¿ve? entonces he encontrado, un par de plumitos, ya tengo acá, vamos a revisar, este aquí, este compartimento, que estos son los nylon que yo preparo, para cuando voy para allá, para Bahía Onda, como esto es, que lo tengo ya preparado, que es nada más abrir, sacar paquetes, tirarlo, y ahí nada más, se pasa algo, quita uno, y monta otro, por eso es bien importante, lo que hago aquí, entonces esto, acá donde yo, ahora los nylon, cuando los prepare, cuando yo prepare los nylon, aquí estarían, separados, ¿ves? clasificados, yo los pongo ahí, los clasificando, y esa manera, los tengo ya preparados, para cuando vaya a pescar, no perder tiempo, y que coman bien, esa es la razón, por lo que hago eso, entonces, los anzuelitos, yo los tengo, clasificados, en diferentes posiciones, la ventaja de clasificar, todo esto, es para, agarrar tiempo, o sea, cosa de que, cuando uno esté, pescando, y esté pegado, no perder tiempo, o sea, no estás perdiendo tiempo, en estar arreglando cosas, ya con esta manera, de hacer esto, ya uno resolvió el problema, y entonces, agarrar pescado, y ya, sabes, es que, llega, preparate, buscate dónde están las azuelas, o sea, dónde están las cosas, boom, no perdiste tiempo, entonces, eso es, ya así, ya tengo ya, mis carretes organizados, sé dónde están todos los elementos, y, así, ya, al tener, al tener ya identificado, todo lo que necesitas, ya lo tienes preparado, y después volver de nuevo para atrás, ahora viene un próximo video, que es cómo preparo estos anzuelos, estos en nylon, y con los quita vueltas esas cosas, para que vean cómo los voy preparando, cómo los voy organizando, en los paquetes que los monto, o sea, todo eso lo voy a hacer ahora, en un próximo video, para que vean cómo voy preparando, todo esto tipo anzuelos, una vez que el bolso lo hayan identificado, con todas las cosas que tú necesitas, para la próxima pesca, entonces, ya vas a comprar el supply, lo que necesitas, o, ya pones y guardas, o sea, lo organizas, y lo guardaste, y ya está, en mi caso, que ahora lo voy a hacer otro video, es cómo voy a preparar todos estos anzuelos, para guardarlo, de nuevo prepararlo, para la próxima pesca, así que, espero que les haya gustado el video, si es así, dale un like, compártelo en las redes sociales, y seguiré subiendo tips, recomendaciones, y videos como estos, que sé que te ayudarán, cuando llegues a la casa, para preparar, para ir a la pesca, o regresando a la pesca, lo puedes hacer, así que como siempre digo, mantente sintonizado.